Hola amigos, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Tengo noticias, buenas noticias, para calentarse. Un domingo tenemos que terminar calentito porque si no, no se puede. A ver, Luisito creó un nuevo cargo, inventó, inventó uno, director de Zona Franca. ¿A quién puso casualmente? Ustedes imaginarán, llamó a un concurso, ¿no? ¿Qué va a llamar a un concurso? A la hermana de Isaac Alfie, más de 200.000 pesos por mes. Qué casualidad, ¿no? Bueno, pero la hermana de Arbeleche también fue contratada por el Ministerio de Vivienda, como consejera, asesora, no sé qué cosa, también con un sueldazo. Todo entre ellos, se reparten todos entre ellos la pelota. Esto es así, lo que habías prometido, Luis, austeridad, dijiste, terminar con los acomodos, terminar con los despilfarros. ¿Y eso? ¿Para cuándo? Se te va a terminar el mandato y todavía no hiciste un carajo la vela. El Estado cada vez más gordo, cada vez más amigotes tuyos. Colocaste amigotos hasta en el exterior, hasta en la embajada en Buenos Aires, en la Argentina. Colocaste gente que hace 18 años que vive en Buenos Aires y le están pagando 12.000 dólares por mes, y además le dan como 2.000 dólares para ayuda de pagar el alquiler. ¿Qué alquiler? Si viven allá. Bueno, Luis, así vas derecho a que vuelva el Frente Amplio.